¡Hey! Hola que tal amigos de Programa Satélite, yo soy Tosca Margo y hoy en más calle me vine a una feria muy especial que se trata nada más y nada menos que del mercado de segunda mano aunque muchos crean que los artículos y objetos ya usados no son reutilizables están muy equivocados porque aquí no solamente le dan buen uso sino que los restauran y los ponen como nuevos para que todas las personas les den otra vida acompáñame a conocer este mercado y lo que los barranquilleros opinan sobre él solamente aquí en más calle de Programa Satélite En búsqueda de tener un espacio donde se reunieron diferentes marcas de segunda mano, antigüedades se creó el mercado de segunda yo tengo una tienda de segunda mano y la ropa que ofrezco está en muy buen estado sé que también eso ayuda al medio ambiente y por eso se ha creado el mercado de segunda además también quiere romper el tabú de que lo de segunda mano está en mal estado está sucio o es de muerto como por ahí pueden decir y la verdad que esto pensamos en el inicio que de pronto íbamos a llegar a una comunidad de las diferentes tiendas participantes pero vimos que cada vez es más grande la comunidad en Barranquilla que le interesa el tema y que le gusta comprar cosas de segunda mano y bueno, aquí el mercado de segunda ya el primer aniversario porque inició el año pasado en el 2020 2022 en diciembre como primera edición y ya hoy 2023 y bueno, ya cumplió su primer aniversario La librería se especializa en algunas áreas como literatura, arte y humanidades buscamos con esto varios objetivos uno es crear una economía circular alrededor del libro que los libros puedan rotar y tengan segundas, terceras, quintas oportunidades y tercero también poder salvaguardar el patrimonio bibliográfico que habitan los libros en este caso La industria textil es la segunda industria más contaminante del mundo seguida obviamente de la industria petrolera es importante sumarnos al consumo de moda sostenible o cualquier tipo de prendas que se les puedan dar una segunda oportunidad debido a que primero estamos ayudando el medio ambiente y con esto le estamos dando una nueva oportunidad a prendas que realmente la merecen Bueno, nosotras creemos que en este momento en el mundo es muy importante ser un poco más conscientes de las compras que hacemos especialmente porque hay un montón de ropa y pues por ejemplo en mi caso me encanta la ropa pero hay una forma más asequible de poder acceder a ella y pues como les digo especialmente en este momento en el que estamos entonces creo que es importante ver otras alternativas como la ropa de segundo uso y pues por qué no también como buscar cosas que te gusten a precios más asequibles Somos restauradores de elementos y de máquinas de escribir cosas vintage, retro y bueno nosotros te invitamos a que hagas parte de esta comunidad del Second Hand de la Segunda Mano de que rompas ese tabú y comiences a probar esas cosas de segunda mano y de verdad que vas a encontrar cosas únicas y exclusivas además de que también estás aportando la sostenibilidad porque estás comprando un producto que ya está hecho y que está en muy buen estado así que bienvenido a esta comunidad de segunda mano y que vas a encontrar muchos tesoros aquí de verdad te lo hacemos ¡Gracias!